31 de marzo de 1492, declaración del Edicto de Granada. Aquel que expulsaba a los judíos de España y los obligaba a dejar la historia tal como la conocían, su lugar de origen, su espacio en el cual habían crecido y se habían desarrollado para aventurarse a nuevos lugares que les deparerían más desventuras. Es cierto, nada nos garantiza que nos podamos desarrollar más allá de aquello que es decidido por nosotros o para nosotros de qué es lo que será nuestro futuro. Así estamos inciertos hoy, este 31 de marzo del 2020. No sabemos qué nos depara el futuro, cuáles serán las desventuras. Lo que sabemos es que nuestra tradición nos preparó para demudular por las diferentes vicisitudes que nos implique la vida y de alguna forma sabemos que tenemos la fortaleza para seguir adelante.